Nos encontramos en Claro. Desde el 2019, Claro realizó el lanzamiento de ciertos servicios incluyentes. Hoy, en su reapertura, estamos acá para mostrarles de qué servicios se tratan. Vean. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es José Luis Vasco, director comercial de Bogotá, pero les voy a hablar a nivel nacional para la comunidad sorda y para Claro. Es un orgullo poder presentar esta alianza y poder informarle a toda la comunidad sorda del país. Que nuestros centros de atención van a contar con personal capacitado y idóneo para prestar un servicio que les brinde esa independencia y esa solvencia para que puedan asistir a nuestros puntos de venta y atenderse de manera independiente y de manera concreta para que adquieran sus servicios y puedan resolver todos los problemas, las autoridades, las necesidades por nuestra marca. Muchas gracias. Estamos en el Centro de Atención y Alimentas de la Floresta aquí en Bogotá, relanzando nuestra oferta especial para personas sordas en todo nuestro país. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué está sostenibilidad acá? Porque la compañía tiene una estrategia muy robusta en equidad, diversidad y visión. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que todas las personas de nuestro país estén incluidas dentro de nuestra compañía. Y por eso hemos venido trabajando con la Federación Nacional de Sordos ya hace más de tres años, entendiendo cuáles son esos requerimientos, esas necesidades de la comunidad sorda y poder llegar a cada uno de ellos. Y por eso, además de esa plataforma Servit que estamos poniendo a disposición en 25 CAPs en todo el país, también estamos relanzando unos paquetes y planes post-pago y pre-pago para que la comunidad sorda pueda hacer uso de ella de manera más eficiente, donde no les consuman tantos datos y que puedan tener esa videollamada que es tan importante para tener la interpretación de lengua de fengas colombia. Hola, un saludo para toda la comunidad sorda de Colombia. Mi seña es esta y mi nombre es Juan Carlos. Soy una persona sorda, presidente de la Asociación de Sordos de Suba Bogotá, Azor Sub. El día de hoy, FENASCOL nos extendió la invitación para participar en un espacio de Claro en donde se dio a conocer los servicios incluyentes de Claro dirigidos a la comunidad sorda, como el servicio de interpretación virtual que ofrecen por medio de Servir, dispuesto desde FENASCOL. Esto empezó hace dos años y hoy se hizo el relanzamiento para que las personas sordas aprovechen la oportunidad y se acerquen a los puntos Claro para su beneficio. Mi seña es esta. Mi nombre es Erika Rodríguez. Soy representante de Sord de Bogotá, hoy hemos venido en compañía de algunos sordos a Claro y se nos han contado las ofertas que tienen pensando en la comunidad sorda y sus necesidades. La independencia para acercarse y recibir información de manera efectiva enmarcada en el derecho de la accesibilidad. Ojalá las personas sordas se acerquen a Claro, ya que ellos se han preocupado para brindar e implementar una atención adecuada dirigida a las personas sordas, satisfaciendo sus necesidades y brindando accesibilidad de manera adecuada. Muchas gracias a Claro. Hola, como saben, nos encontramos en el CAP, Centro de Atención y Ventas de Claro. Es importante resaltar las buenas noticias que tenemos el día de hoy, en donde se benefician las personas sordas de todo el país. Sabemos que en Claro podemos acceder a la comunicación por medio de servir, en donde por medio de la tecnología encontramos el servicio de interpretación virtual y así podemos comunicarnos de manera efectiva. También es importante nombrar nuestro agradecimiento a Claro, con quienes hemos venido trabajando como aliados con FENASCOL desde hace cuatro años y en diversas conversaciones, reuniones y contactos hemos conseguido cambios.